Hola chicos chicas guapas guapas Pichimandish pichimandish yobaruita Jajaja Muchachos El día de hoy vamos a aprender a jugar Clashas clan Manten bien pequeen Aquí en la parte de aquí deberían haber constructores Pero como estamos en un evento especial En el evento que estamos aquí Aquí en las hojas miramos los eventos Constructor sea ahí, ese es el evento En cada evento ocurren cosas misteriosas Extrañas Eso que está aquí es el botín Cada que nos atacan la guerra Aquí nos atacan la aldea Nos sale este botín Lo vamos a recoger porque es el botín que nos pertenece No puede llenar más porque el límite ya está acá lleno Eso que está acá arriba se llama oro Lo de abajo se llama elixir Entonces con el oro podemos construir Podemos hacer edificaciones por ejemplo Miren este muro de acá Muro nivel 3 Voy a mejorarlo Me cuesta esta cantidad No lo puedo mejorar porque tengo que hacer El ayuntamiento nivel 4 En ese momento subí el número 3 Esto se llama un ayuntamiento Estamos en el ayuntamiento nivel 3 Para seguir evolucionando Eso tengo que hacer el 4 Bueno, pero si voy a evolucionar Esta piedrita para que se encuentre Está nivel 2 y lo voy a pasar a 3 Me cuesta 5000 de oro Listo Ahí está el tiempo de duración Y la vida 5000 Listo La transformé Ahora en nivel 3 Listo Aquí Son los campamentos Que es donde se van a posicionar nuestros guerreros Estos guerreros son los que van a ir a atacar Entonces las clases de personajes que hay acá son El bárbaro La arquera El gigante La ratilla Que eso sería como un duende La bomba La función de la bomba es romper las murallas Este gorila pues también rompe murallas Pero pega durísimo Siempre ataca las defensas Ese siempre se va y roba Corre rapidísimo, rapidísimo Y con las uñas Empieza a rasguñar aquí los recursos Lo que es oro Y el elixir para robarlo Esta es la arquera Ataca desde lejos Es que es como un estilo de RPG Ese es un bárbaro Y el ataca con la espada Directamente Ese sería un mago Ese sería un ataque volador Esa es la curandera Ese es un pecan que es como un guerrero Pero pega durísimo Es súper fuerte Esos son los dragones Y aquí para allá son otro elenco Esos de aquí para allá son magia blanca Y esos para acá se crean con elixir oscuro Elixir morado Y acá elixir oscuro Todavía no nos da morado Porque todavía tenemos un ayuntamiento muy bajito Bueno Esas son las bombas como trampas Las que me van a mejorar también Aquí el secreto de este juego Es la duración de cada cosa Para su desarrollo Por ejemplo Quiero evolucionar algo Bueno aquí también tenemos Como recoger Esos son plantas que van creciendo por acá Arbustos Y eso también son troncos Y van saliendo Y estos nos van A veces nos dan experiencia O si no nos dan gemas Aquí lo que más cuesta son las gemas Aquí el secreto del juego Es la Tratar de jugar de manera psicológica Con la capacidad de espera del jugador Por ejemplo Hay cosas que para crearlas Se puede demorar Usted unos 5 días Una semana Dos semanas Tres semanas Depende en que nivel esté Usted empezando el juego Empieza rapidísimo Crea rápido 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 Pero a medida que va evolucionando Cada cosa se va poniendo Más demorada El límite máximo Para los constructores Que estos son los constructores Los constructores son La capacidad de muñequitos Que va a crear esto Cada que ellos van haciendo una función Se van ocupando Por ejemplo voy a ocupar a uno acá Aquí tengo ocupado Si ven Gasté uno Uno de dos Aquí está ocupado Y se demora 5 horas Aquí salió el gigante Porque estoy en un evento Pero normalmente sale algo Que le llamaría un constructor Que es como Similar a un gnomo chiquitico Bueno Esos son los cañones Ese es el rango de alcance En el que él va a protegernos Ese es el rango de alcance El otro Pueden modificar a su antojo Las bases Listo El ayuntamiento Deben evolucionarlo gradualmente De tal manera En la que ustedes No vayan a ser denigrantes Que llaman denigrantes Es que usted solamente Se dedica a subir el ayuntamiento Ta 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 Pum Puede pasar Esos son los beneficios Cada que usted va evolucionando Le van dando más trampas Y artículos Para que se proteja Pero el problema Es que no se puede subir De una vez el ayuntamiento Ta 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 Porque entonces Las defensas Van a quedar bajitas Y el problema Es que este juego Está pensado Para jugar online Y también Pues una especie De cooperativo Que es trabajo en equipo Nosotros tenemos Aquí un clan Es un clan Entonces nosotros Entramos en guerra Cuando usted entra en guerra El mínimo de personajes Que tiene que poner Para la guerra Son 10 personas Nosotros pusimos 30 personas Aquí están todos los jugadores Aquí estoy yo Aquí sigo subiendo Aquí está ta 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 Sigamos subiendo Hasta el primero Entonces Las guerras se empatan El sistema Hace un emparejamiento ¿No? Entonces El número 1 Tendría que pelear Contra el número 1 Si lo vamos a explorar Nos podemos dar cuenta De la capacidad Destructiva Del oponente Miren estos cañones Dorados de nivel 10 Son bastante poderosos Aquí están los recursos Que van recogiendo De elixir Ya son unas bombas Grandísimas Y este sería El elixir oscuro Bueno Vamos a salirnos otra vez Este juego Está pensado Para Para jugar online Entonces Si usted Va a atacar Independientemente Ahí se muere usted De hambre Porque no va a hacer Absolutamente nada El juego está pensado Para jugar De manera cooperativa Siempre interactuando Con los demás ¿Por qué? Porque esto que ven acá Es un clan Castillo de clan Por eso se llama Clansos clans Entonces Se trata de los clanes ¿No? Si usted no cree Que es un clan Baila Está jodido Entonces aquí Nos donaron Unos personajes Por eso el castillo Está lleno Lo primero que uno debe hacer Al empezar El ayuntamiento Es Crear el castillo Usted aparece sin castillo Lo tiene que crear Aquí ya está creado El castillo Cuando usted va peleando Va juntando recursos En la tesorería La tesorería Son los El almacén De todo lo que usted Va recogiendo Cuando lo necesite Le da recoger Unidad también Es el almacén acá Las gemas Se consiguen O resultando De cortar árboles O piedras O si no Hace la Es Las compras por internet Es que no recuerdo Bien como es que le llaman A esto Microtransacciones Aquí Tiene un nombre Se compran por acá Esto es El precio ¿No? Se compra con tarjeta De crédito Y demás Pero es dinero real Bueno El que no quiere Acelerar aquí Es que los ricachones Llegan ahí Y aceleran su proceso Esos recursos de aquí Se dan a medida Que avanza nivel Los constructores También se pueden Comprar con gemas Se las puede conseguir A medida que avance Y coja logros O comprarle directamente Si tiene pláticas Y dispone de dinero Genial Por usted Y bien por usted Bueno Esto que están acá Son los logros Ya lo van a ver Perfil El jugador El nombre Para usted poder agregar amigos Tiene que anexar Este código Bueno Aquí bajan Y esos son los logros Logros de la aldea Almacenes más grandes Mejoran almacén de oro A nivel 10 Bueno Gana 50 estrellas En el modo Un jugador El modo jugador Bueno Tiene dos modos de juego Ustedes se van a Aquí Es para las guerras de clanes Si no tienen un clan Para empezar Todavía no se meten ahí Aquí ustedes ven Lo que tienen hasta el momento Esos son los personajes Que cree para la batalla Y esos son los que me donaron Del castillo del clan Bueno Aquí la vamos a atacar Y en atacar Tiene dos funciones Una Que es Gana de trofeos Hay que pelear Discutir por trofeos De manera online Y también por recursos Y entonces Buscar batallas Aquí se encuentra gente real Y aquí Son batallas De un solo jugador Si usted pierde aquí No pasa nada Pero Aquí vamos Aquí muestran Las estadísticas del hogar Aquí me darían 3500 Por donde me siento Aquí puedo entrar Y salir a mi antojo No pasa nada Listo Ese sería Para un solo jugador Voy a terminar Batalla Y así nivel Pues hay poquito Vuelvo a entrar Aquí hay como 100 niveles Aquí en un solo jugador Y aquí son infinitos Toda la gente Que se conecta Que hay más de 3, 4, 5 millones De jugadores Aquí me meto La batalla Y aquí encuentro Un personaje para pelear La batalla inicia En este tiempo Si no quiero pelear Contra L Hoy siguiente Pero también Me cobran aquí Una cantidad de dinero 75 Pero con esta cantidad De dinero Puedo buscar Bastantes aldeas Pueden buscar La más grande Y que tenga más recursos Aquí muestran Las cualidades De la aldea El oro Que dispone La aldea Y el elixir Y la cantidad De copas Entonces Según la cantidad De copas Que usted tenga También lo posicionan En un ranking Que hay A nivel internacional Y también Destapar logros Por ejemplo No quiero pelear Si usted consigue 1200 copas Le dan a un logro Vamos a hacer Una batalla Para monstruales Como sería Como tengo Tropas que me donaron En el castillo Se me va a hacer Noamis No No Para poder ganar la batalla, ya llevamos las 2, la primera estrella se consigue después del ayuntamiento, 4.050%, y la segunda pues, consiguiente, rompen el cuartel, la manchosa, y para sacar la tercera estrella, hay que hacer 100%, y hay un chico ya, let's go, nos vamos a hacer un evento de trampa, aquí nos salió un gigante, solo faltaría que ya destruyeran esto para que lograran el 100%, ese es el castillo de clan de ellos, pero ya lo destruimos, los datos cool, bueno, solamente faltaría que destruyan esto, listo, y falta aquí, eso es el recurso del oro, se me va llenando porque estamos robando, hay 2 formas de conseguir recursos acá, una es asaltando a los jugadores, o sea, lo que estamos haciendo aquí, dándole los recursos, aquí gané las 3 estrellas, me dan el botín que recogí, las copas, y también un bonus, según la cantidad de copas que usted tenga, le dan un bonus, listo, aquí como está lleno, pues esto me aparece en rojo, aquí recojo el oro, esos son extractores, ese es el extractor del oro, y ese es el del elixir, puede esperar todo un día hasta que ella recoja la cantidad necesaria para que evolucione, o sencillamente puede ir a atacar a otros jugadores, aunque es más rápido recoger recursos atacando a otros jugadores, ese se demora una hora en construir, lo voy a evolucionar, listo, y básicamente eso sería de lo que se trata, Clash of Clans, si quieren salvar su cuenta, se van para acá, configuración, le dan aquí en estado conectado, o la pueden conectar directamente con Facebook, la conectan para que no la pierdan muchachos, siempre le dan aquí, dispositivos enlazar, la pueden jugar desde PC, o si no, desde tablet, también tengo un tutorial para que se ubiquen si quieren jugar desde PC, nos vemos en el siguiente episodio de Let's Go inmediatamente.